Vergüenza mundial por el escándalo de Alverso con Fabiola Yáñez. Acusan a expresidente argentino de golpear a la primera dama. Hay que pagarle bien a los docentes de la UBA porque si no terminan haciendo pasantías presidenciales de cuatro años. Guarda, no es cosa a tomársela a la chacota. Páguenle bien porque no vaya a ser cosa que a otros se le ocurra como a este señor tirarse a la presidencia. Qué impresentable, porque ningún profesor mío de la Facultad de Derecho se sentaba como se sentaba este señor. Con las patas así. Una vergüenza. Le gustaba ser un hombre común, ¿viste? Un demagogo, ¿no? Típico. Pero eso es de mala educación. Sí, sí. Poner las patas arriba de los bancos de la UBA. Falta de clase, Eduardo. De la Facultad de Derecho, sentarte arriba del escritorio. Bueno, eso, eso. Un asco. Eso, eso. Falta de clase. Mientras, este era el profesor de Derecho, ponele que era profesor, ya me dijiste. De teoría. De teoría. De teoría del delito. Pero se nota que la parte práctica la tenía... No, claro, dominadísima, dominadísima. Tanto que llegó a la tapa del New York Times, ¿no? Hola, mía, qué vergüenza. Hablando de decir qué vergüenza, ¿no? Ya habíamos estado en todos los medios del mundo, ¿no? Cuando apareció la información, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora estamos en la tapa del New York Times por este... Por las aventuras de Alberto, el ojeroso. Yo me había olvidado... No, no, eso es eso de las ojeras. Yo me había olvidado... Es genial eso. Yo me había olvidado que el tipo había hecho alarde de las ojeras por lo mucho que trabajaba. Pero si alguien hubiera escrito esto como un guión... Es increíble, ¿eh? No, ahora vemos, esto es un guión. Ya está la de Netflix, ¿no? House of Cards va a quedar. House of Cards. Ah, no. No, ¿cómo que no era? Ah, no. Cards. Perdón, el inglés mío. Cards. Se me metieron una R y una D. Claro, House of Cards. Me dicen aquello que entendí House of Cards. Sí, sí, sí. Es el inglés. Estoy más gordo y estoy ojeroso. Estoy más gordo. Estoy más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces. Y eso me hace mal. Me pasa. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¡Qué mayor orgullo puedo tener! Después nos enteramos que las ojeras eran por otra cosa. Y no terminaba la 1. Seguía a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana tal vez se faltaba. Pero yo quisiera estar en la piel de esos que aplaudían eso. Es mentira que se levantaba a las 7 de la mañana. A veces se levantaba a las 11, 12 el mediodía. Ya sabíamos que estaba de joda todo el tiempo el tipo. Kicillof aplaudía. Los que aplaudían eso. Porque lo de él ya está. Bueno, te podemos ver el charri. Pero ahora se entiende todo. Ahora se entienden los fallidos que tenía el tipo. ¿Cómo era? ¿Te acordás con garganta poderosa? Poneme garganta poderosa. Poné, poné, poné. Garganta profunda. Ahora entendés todo, Eduardo. Era un meme. Era un meme. Ahora entendés todo. Es impresionante. Impresionante e impresentable el tipo. Bueno, ya tenemos. Ojeroso. Sí. Y garganta profunda. Sí. Y hay alguien que lo conocía bien. Un amigo tuyo y mío. Que nos... Ah, un tipo que nos cae siempre muy bien. Y nos viene y le mandamos... El Tata Joffre. Ah, sí. ¿Viste lo que es? El Tata Joffre. Sí. El Tata Joffre lo conoció en 1989 como abogado. Claro, claro. Pero claro. Y el tipo ahí le dijo... Sí, Tata. Yo sé mucho de seguro decir al presidente Mene. Claro. Pero mirá lo que contaba el Tata Joffre. A mí nunca me extrañó, gordo. Sí. Nunca me extrañó que iba a pasar. Quizás no era consciente del grado, de la gravedad del trato. Pero cualquiera que se sentara en una mesa con periodistas, escuchaba cosas muy raras en Olivos. Se olfateaba. Sí, sí. De minas que entraban, que salían, que iba a Puerto Madero. Se iba a dormir siesta a Puerto Madero. Nunca dormía solo la siesta. Uno ha visto muchos coj***ores, pero como este, ninguno. Como este, ninguno. Hemos visto muchos correctores, pero como este... Correctores. Corredores, correctores. Bueno. Yo sé que a la producción le dije, vamos a llevarle esto. ¿Se nota lo que es esto? Me traje... Una lupa. Claro. Una lupa. Toma, Nacho. Buscá. Se la traje a Nacho. A ver, a ver. Sofi, empezá a buscar. Empecemos a buscar, porque está jodido encontrar. ¿Dónde querés poner la lupa? ¿Pero qué querés buscar? ¿Qué querés buscar? No. Esta lupa la traje para encontrar los albertistas. Ah. Este, Edu. ¿Dónde están los albertistas? Desde que asumimos mi ley, en la presidencia, la Argentina volvió al mapa internacional por su disruptivo discurso libertario, empezando con un fenómeno barrial que se terminó expandiendo por todos lados, hasta llegar al propio foro de Davos, donde se le escandó las 40 a todo el surdaje del planeta. Sin embargo, ahora el país también es noticia por las actitudes del ex-tater presidencial elegido por la condenada Cristina Kirchner, donde nos deja mal parados ante todos los que estaban apostando que la Argentina vuelva a ser increíble después de 20 años de kirchnerismo, donde también están en juego varios activos debido a la inutilidad de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras su paso por el Ministerio de Economía hace una década. Tras expropiación de YPF, que dejó deudas millonarias, y ahora los acreedores piden cobrar su resabacimiento tras el fallo de Estados Unidos por esta tremenda burrada del futuro candidato al kirchnerismo. ¡Suscríbete al canal!